Y la femenina le dice ya lo sé Rojo ¿Es que la femenina? ¿Le dice? El sonido más débil, ¡look now! I'm going to marry with you when shoulder stick I love you You see the tail? Is she going to respond? Come on Y la hembra, dame más tiempo, give me more time Ok Ok I think Ok Oh wow I'm going to vote I'm going to vote